En los ecos de la fiesta de la Virgen del Carmen, en este Carmelo II Fundación de Santa Teresa comienzan, ya podríamos decir, las actividades del quinto centenario de su nacimiento, aunque sea el próximo octubre, cuando será solemnemente inaugurado este año jubilar, ya aquí en Medina del Campo la inauguración de parte del convento como espacio expositivo, como lugar de poder contemplar donde la Santa vivió y donde se encontró con Juan de la Cruz, nos permite poder abrirnos a estos actos queriendo subrayar lo que el Papa Francisco nos dice en Evangelii Gaudium, vivir una intimidad itinerante con el Señor. Esto le pide el Papa a todos los católicos, a todos los cristianos. Y tenemos en Teresa de Jesús un verdadero modelo de intimidad con el Señor, de vida contemplativa y de una intimidad que la hace andariega, itinerante, de unos a otros lugares. En Valladolid, aquí en Medina del Campo II Fundación, en la ciudad de Valladolid, en La Rondilla, la Cuarta Fundación. Ojalá que este año jubilar y que estos actos que hoy comienzan en Medina del Campo nos ayuden a todos a vivir esta intimidad itinerante, esta manera de vivir la fe que luego, como vemos en esta exposición, se hace cultura, en los escritos, en la belleza de la sobriedad, de la pobreza del Carmelo, en las esculturas y pinturas que se encargan en una fe que toma carne, que se hace cultura desde la intimidad itinerante. La visita inaugural que en breve realizaremos a esa zona histórica que tan celosamente, tan cuidadosamente, con tanto amor, han preservado durante siglos la comunidad de las carmelitas descalzas de Medina y que se abre al público gracias a las obras realizadas en colaboración entre la Diputación Provincial de Valladolid, el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castiález. Un espacio que hasta ahora estaba desconocido, que estaba cerrado al mundo y reservado exclusivamente a la comunidad religiosa, yo creo que ya se han tenido esa generosidad de abrirlo a todos, con lo que ciertamente estoy convencido que se va a producir un mayor interés, un mayor conocimiento, una aproximación a la figura de Santa Teresa de Jesús. De modo que quizá, y es lo que confío, nos ayude a vislumbrar su verdadera importancia, su importancia crucial en la historia de la humanidad, yo creo que es una de las mujeres del mundo más significativas, y a su dimensión real, que yo creo que cuando nos acercamos empezamos a descubrir. Las celdas originales intactas, el patio antiguo, la Galería de la Santa, el locutorio del encuentro entre San Juan y Santa Teresa, y aquí nos acompañan algunos sanjuanistas insignes, decisivo para el proyecto de su reforma, la propia celda de esta, luego transformada en capilla, algunos objetos y reliquias que nos hablan de esa espiritualidad, de ese sentimiento, de ese amor, de ese compromiso, creo que debe ser una experiencia, una experiencia para todo el que lo visite, y susceptible de procurar un conocimiento singular y verdadero del alma teresiana y de su recorrido espiritual. Esta restauración no es solo restauración de cosas físicas, de cuadros, de una realidad estructural, sino que quiere ser el recuerdo de algo que está escondido, el alma, entonces lo encantador será que la gente se asome al alma. Decía una carmelita de escaza, que es Edith Stein, que seguro que conocéis, una carmelita judía que murió en Auschwitz, que algún día descubriremos cómo la historia ha sido tejida por personas que nunca aparecieron en los periódicos, que nunca salieron, no decía ella en la televisión, personas que han estado ahí como escondidas en la entraña, en la intrahistoria, y han servido y han alimentado la vida de otros, algún día descubriremos hasta qué punto su historia ha sido fundamental en la marcha de nuestros días, algún día lo descubriremos. Entonces, esto que se ha hecho, esto tan valioso que se ha hecho, es también un homenaje a la vida escondida, la vida que no se exhibe pero que brilla, y una invitación, abrir los ojos a todo eso que está ahí. Decía Simón Bale, recordando también algo que es un valor de las carmelitas, que es la sencillez, Simón Bale decía que en las casas de algunas personas se vive como para acumular cosas, que no hay poesía, en algunas de las casas donde hay amontonamiento de cosas, y recordaba que en una femenina zapatilla de esparto, en una pared enjabelgada de blanco, en esa sencillez hay una belleza que nosotros necesitamos rescatar. Seguramente las carmelitas y Teresa de Jesús es testimonio de una sencillez que necesitamos recuperar para aprender a vivir. Entonces, un museo que se restaura, unas piezas que aparecen a la luz, un trabajo con mucho cariño hecho por ellas y por todos los que habéis contribuido, que nos recuerda la necesidad de recuperar una sabiduría a nosotros, una sencillez para aprender a vivir. Así que, Yo creo que es una figura crucial, pero crucial no del siglo XVI, crucial del siglo XXI. Creo que es una mujer que nos sigue hablando por su compromiso social, por su apoyo, por su creación en el ámbito de la mística, por su sensibilidad, por tantas facetas que son más necesarias en este momento que nunca. Me habla del temperamento y el encanto personal que ella tenía. Me habla también de la tenacidad. Me habla de la persuasión. Y me habla de la paciencia, que todo lo alcanza. Y eso, hace 500 años, estaba y era una realidad y un hecho palpable, pero después de 500 años, esos son criterios de vida, criterios de actuación, en la cual todos nos tenemos que conducir en cualquier ámbito. Y me habla de la persuasión, de un hecho que se hace aquí, que se celebra aquí, al que luego me referiré, como es el encuentro con San Juan de la Cruz. Y me habla de un hecho relevante y fundamental, entonces y ahora, una mujer que se tiene que enfrentar y tiene que convivir en un mundo de hombres. Entonces, y también, por desgracia, aunque hemos andado mucho, también ahora. Esa mujer, que a mí especialmente me atrae, porque me enseña que en el 1500 y tantos, el 1515, cuando nace y demás, una época que si hoy es difícil para las mujeres, me imagino entonces, decide ponerse el mundo por montera y luchar. Y luchar por un proyecto, y luchar por una idea, y extender esa idea por el mundo. Y eso lo hace la santa, pero lo hace Teresa, Teresa mujer. Y a mí me ha enseñado que si creemos en algo, que si verdaderamente estamos convencidos de que tenemos algo que transmitir, es posible, en 1515 y en el 2015. ...de maneras, las patas, materiales recididos, muy recididos. Y otra cruz de reliquias, con infrustaciones. Estas siguen, aunque sea del siglo XVII, y hacen la procesión con esta cruz como emblema, con reliquias y con infrustaciones. Y ahora vamos al coro de la iglesia. Fue aquí donde se tejió el inicio de la rama masculina del Carmelo Descalzo, donde la santa engaña a San Juan de la Cruz porque le hace ver que lo que quiere encontrar en la cartuja lo va a encontrar en el Carmelo. La vida de San Juan de la Cruz es todo menos cartuja. Se pasa la vida viajando, en iniciativas de todo tipo, pero viviendo lo que buscaba de otra forma, como él había imaginado. Es aquí donde se teje en aquel encuentro precioso, encantador, que la santa nos narra, como has mencionado. Y es un agradecimiento para nosotros. Las carmelitas descalzas no son mudas. Los que las conocéis lo sabéis. Tampoco lo era Santa Teresa, que hablaba muy bien y que decía que quería dar voces. Tenía muchas ganas de dar voces para contar las verdades que el Señor le había comunicado. Pero si ellas no están aquí es por discreción y también por lo que sabéis, porque el estilo de su vida es un estilo discreto. Y porque representan con el estilo de su vida algo que nuestro mundo necesita mucho, que es la necesidad de mostrar la verdad sin exhibirse. Alguien ha comparado la vida de las carmelitas como la de las abejas, que van tejiendo y van fabricando la miel. Entonces, aquí es también, por mi parte, darle voz a esa vida escondida, que vamos a asomarnos a ella a través de esta realidad física que tan preciosamente se ha restaurado.